Poncho de Negris cuestionó a Sergio Mayer por su actitud en la casa. A pocos días de que el reality show La Casa de los Famosos llegue a la final, la tensión entre los habitantes es cada vez más evidente, especialmente entre Sergio y Poncho, quienes nuevamente protagonizaron una discusión en donde el ex Garibaldi fue acusado de manipulador. Y es que la mañana de este viernes 4 de agosto, Poncho y Sergio se despertaron con el pie izquierdo, pues los dos habitantes tuvieron una pequeña discusión en la cocina de la casa más famosa de México, debido a las actitudes de Mayer en contra de De Negris. El expolítico se encontraba desayunando cuando entró Poncho, en ese entonces Mayer le comentó que quería hablar con todos ante la intriga de saber qué pasaba. Poncho mencionó que de una vez les hablaría a sus compañeros para poder aclarar dudas. Asimismo, Poncho le comentó a Sergio que la mala vibra que él sentía por parte de Mayer no era con todos, sino solamente con el presentador, por lo que decidió encararlo. Por cierto, comadres, antes de continuar te recordamos visitar nuestro portal web, lamejor.com.mx, ahí tenemos más chismecitos para ustedes. Los quiero mucho, mis comadres y compadres favoritos. Seguimos con el chisme. Nuestro compadre Ponchito dijo, está raro conmigo la vibra, no es con todos los demás, es conmigo. Ahorita que estoy nominado, ahorita que estoy en la cuerda floja, ahorita hay que platicar, vamos a ver por dónde quieres ir, para exhibir con la gente, ¿verdad? Ya me la sé, comentó Poncho. La discusión se dio luego de que Poncho intentara aclarar las diferencias de ambos famosos, pues de acuerdo con él ya estaba harto de la tensión que se vive en la casa. Ya que se termine esto, porque está caos estar así con esta vibra ahorita que estoy nominado, comentó. A lo que de manera agresiva Sergio respondió, lo voy a hablar cuando yo lo tenga que hablar y cuando estén despiertos todos y lo voy a hablar allá, no aquí, no cuando tú quieras, mencionó Sergio. Minutos más tarde, la discusión entre los dos líderes del Team Infierno continuó dentro de su habitación frente a los demás integrantes, quienes se escucharon desconcertados y Poncho aprovechó para decir en frente de todos que Sergio quería llevarse los 4 millones de pesos, por lo que comenzaría su juego individual, así mismo lo llamó pinche viejo mugroso. Tienes tanta hambre de ganarte los 4 millones y quieres empinar gente, a tu amigo lo quieres empinar. Ya empezaste a hacer tu juego en solitario para empinar gente, conmigo no papá, ya no, ya tengo 47 años y remató diciéndole pinche viejo mugroso. ¿Cómo ven comadres? Nos levantamos bravos, ¿eh? ¿Creen que Sergio ya esté jugando solo? Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí nomás en La Mejor FM. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!